Yo creo que el internet nos ayuda a tener un mejor futuro porque nos brinda mucha información, pues a los niños les sirve para actualizarse día a día, nos sirve en nuestros estudios, nos sirve en nuestro trabajo, nos sirve a nivel personal, con un buen uso. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co El futuro digital es de todos.